El hecho ocurrió el 27 de enero del año 2017. Jimena era una joven madre de familia en ese momento, tenía 44 años. Vivía en la localidad de Vaquero, en un horario que estimamos que va para redondear entre las 12 y 10 y 12.50 de ese día. Jimena fue ultimada en su domicilio en presencia de sus dos hijitas, dos nenas mellizas que tenían en ese momento tres años. Hemos podido establecer muchas inconsistencias en las declaraciones que aportó oportunamente el viudo, lo que nos permite por lo menos establecer a esta altura de la investigación que su conducta encuadra en las previsiones del delito de encubrimiento. Ninguna persona que se crea o se sienta afectada por la muerte, de un ser querido y más de la esposa y la madre de los hijos pueda quejarse de que se estén investigando todas las líneas posibles. Querer direccionar o querer dar una sola línea de hipótesis respecto de un crimen que hasta dos años y medio después no se ha resuelto, de algún modo nos resulta llamativo. ¿Por qué anular el resto de las vías investigativas que se encuentran en curso y que se pueden abrir? Entendemos que con esa conducta de ocultamiento, de desviación o de no manifestar exactamente todas las circunstancias, de alguna manera entorpecen la investigación. No se descarga la modalidad de crimen por encargo. De ninguna manera lo que tenemos que buscar son los elementos necesarios para saber si esta sería la vía indicada, tener los elementos suficientes para poder realizar una imputación de esa envergadura. No se descarga la misma, ¿no? ¡Gracias!